¡Segundo bloque de Loquitos por el fútbol y se vienen las pulgas! Sí, ahí con el amigo Walter Puxolo y los chicos de las pulgas presentes acá en este ping-pong de preguntas y respuestas. Sí, Raúl Pinto, ¿eh? Van a estar también los chicos, porque me preguntó, che, los chicos míos no están ahí en el ping-pong. Va a estar próximamente, va a estar los chicos de Raúl Pinto, pero ahora se viene el juego con las pulgas. Lindo ping-pong que tuvimos con ellos, linda charla que tuvimos también con su profe. Acá, no perdamos más el tiempo y vamos a ver el ping-pong de preguntas y respuestas con los chicos de las pulgas. Hola, Walter, ¿cómo andás? ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo te va, Germán? Bien, bien. ¿Vos? Todo tranquilo, ¿te está costando la tecnología más o menos o no? ¿Ya está pasando? No, lo tenía descargado. Está bien, ¿cómo andás vos? Bien, con matecitos. Está bien, está bien. ¿Vos, Germán? Lo veo a todos los chicos con la camiseta de las pulgas, ¿eh? Parece que volvió, aunque sea, a moverse un poquito las pulgas de nuevo. Las nuevas, las nuevas. Ah, las nuevas. Nuevas, nuevas. Eh, qué lindo, qué lindo que lo veo entrenar por ahí, que ya están empezando a moverse, por lo menos los chicos, y eso es muy importante, ¿no? La verdad que sí, Germán, hemos empezado hace tres semanas, con la semana de hoy hace tres semanas. Y, la verdad que estoy muy orgulloso de la escuelita porque me ha sorprendido la cantidad de chicos. Eh, siempre trabajando con los, estamos, quiero aclarar que estamos trabajando con los protocolos porque, este, creo que es lo que se debe hacer. Este, 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 y la verdad que los papás y los niños estén muy concientizados sobre el tema y cooperan mucho. Y eso me pone muy contento. Estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo están trabajando, Walter, así, eh, por, eh, los días, o algunos chicos van a un horario, otro a otro, ¿cómo es? O distintos profes. Bien, nosotros estamos trabajando, la facilidad que tenemos, Germán, es el predio. Nosotros estamos trabajando en el Club Antonio Itaglevini, Barrio Ejército Argentino, calle 64 y 11, y de paso le mando un saludo a, al éxito, al, este, al caide, que vos has hecho una nota el otro día. Y que también nos tiene una muy buena predisposición con nosotros y, al tener el predio para nosotros, Germán, las cosas son más fáciles, porque es una cancha grande, vos la conoces, un ambiente que está solo para nosotros. Nosotros trabajamos por horarios, martes y viernes, por horarios en las categorías y por diferentes grupos que están sectorizados. Entonces, tratamos, eh, ubicamos a los chicos con su agüita, paso previo, la entrada del club tiene dos entradas, 64 y calle 11. Nosotros hacemos la entrada por calle 11 y el egreso por calle 11, donde colocamos el alcohol a los chicos y pasan, y siempre respetando la distancia. Y veo que los chicos cooperan mucho en ese sentido, cooperan mucho, eh, no hay ningún tipo de aglomeración, los papás también, ¿no? Walter, ¿y cuántos chicos están yendo más o menos a la escuelita, Walter? Mirá, Germán, ahora más o menos estamos casi 70 chicos en las tres semanas que hemos empezado, o sea, un muy buen número, se han sumado muchos chicos nuevos. Eso, eso es importante y lo que se van a sumar cuando, yo qué sé, cuando pase todo esto un poquito, viste, de ese miedo que por ahí todavía los padres tienen y, bueno, también con razón, pero bueno, ya va a ir pasando y se van a ir sumando muchos chicos más, ¿no? Es verdad, sí, sí, yo noto todavía en los papás ese temor, esa duda, pero de a poquito van viendo y ahí es donde, vuelvo al tema anterior, que es donde nosotros les tenemos que brindar esa tranquilidad de que estamos trabajando perfectamente, porque yo creo que eso es lo que está invitando a que vengan chicos nuevos, porque el temor, Germán, y los cuidados tienen que estar, si nosotros como profesores nos hacemos ver eso, este, porque realmente todavía debemos cuidarnos, este, es darle la tranquilidad necesaria a los papás. Y yo creo que, pero ya te conocen a vos también, Walter, y saben cómo se maneja la fulga, y ya cuánto año hay de la fulga, cuánto año lleva ya la fulga? Y ahora en el 2021 van a ser 8 años, Germán, 8 años de trabajo, como dices vos, si nos conocen, gracias a Dios, que saben, aparte, quiero destacar, este, porque hemos hecho un muy lindo grupo, con los profes nuevos que tenemos, que son Gustavo Saldaño y Gustavo Luna, son excelentes personas, y más que nada esto ya no es una cuestión de patrón y trabajadores, sino aquí es una sociedad, Germán, y se trabaja mucho mejor, a conciencia, y todo lo que hacemos, las decisiones las tomamos los tres. Está bien, qué bueno, qué bueno. Acá están algunos de los chicos, porque, más que nada, uno quería, hace mucho que no hablo con los chicos de las fulgas, y hay un ping-pong de preguntas y respuestas, espero que hayan estudiado los chicos, viste? Vamos a ver. A ver, Rifle, ¿cómo andás, Rifle? Bien. ¿Cómo andan tus cosas? Dejalo prendido, no mal micrófono, dejalo prendido, total no pasa nada, Rifle. Eh, yo no soy la maestra que va a estar con el cosito así, no, 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 no. Escuchá, Rifle, ¿extrañás el fútbol? Sí. Adrián. Eh, se extraña mucho, se extraña mucho el fútbol. ¿Y qué hiciste en esta pandemia sin el fútbol, Rifle? Eh, yo tengo un arco en casa, y ahí juego algunas veces con mis amigos del fútbol. Eh, de diez, de diez, viste? Qué bueno tener un que hacer un poco de patio, viste? Porque si no, los que estaban en un departamento, cuánto, cuántas mesas y sillas habrán roto, ¿no? Y vos, Adrián, ¿cómo andás, Adrián? Eh, te dejaste crecer el pelo, Adrián, ¿no? Un pucho. Eh, un, viste, un pipo grosito. ¿Cómo andás, Adrián? ¿Qué? Eh, muy bien. Qué lana que tenés, eh. Qué lana, Adrián. Escuchá, ¿y qué tal te fue en el colegio el año pasado? ¿Y bien? No, no, no te gustaba mucho esto de estar haciendo todo así por videollamadas, Zoom, todo eso, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, pero por lo menos, ¿pero extrañabas a tus amigos del colegio? ¿A qué colegio vas? Ah, San Tomás. Escuchá, ¿y el fútbol? ¿De qué equipo sos? La parte de Colón. ¿Eso de Boca, de River? De Centrario. Ah, de River. No metas presión, Germán. Ah, ya empiezo a meter presión acá. Acá lo tenemos. Mirá, Renzo, ¿cómo has de parar, Renzo? Te vas a comer el cable, Renzo. ¿Qué haces, Renzo? Eso es un loco. Eh, Renzo, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Mirá, se me apagó. Se me apagó, se asustó. Me vio a mí y se asustó. Ahí está Renzo. ¿Cómo andás, Renzo? ¿Todo bien, amigo? Sí. Bueno, escuchá, ¿qué andás haciendo, Renzo? ¿Estrañás el fútbol? Está complicado. Me hacía acordar, tenía una onda a Soteldo. ¿Viste que jugó contra Boca? Por el pelo. Vamos a hacer un juego. Ustedes van a ver una... Va a haber una pregunta. Ustedes juegan todos juntos. Ustedes son las pulgas. Nosotros somos loquitos por el fútbol. Nosotros le vamos a hacer una pregunta y ustedes la tienen que contestar. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? No me vale hacer trampa que no aparezca ningún padre por ahí dando vuelta. Este Renzo no se queda quieto. Ahí está, Renzo. Ahí está. Así es. Ahí está, Renzo. Escuchen. ¿Entendiste, Riffle? Sí. Sí. A ver, Adrián, ¿entendiste, Adrián? Sí. Muy bien. Escuchen. Ahí va la primera pregunta. A ver, la primera pregunta. Ah, antes que me olvide. Antes que me olvide. Ah, va a haber un bar. Sí. Hay un bar acá. Ustedes lo van a escuchar. ¿Me escuchás, bar? Sí, te escucho. Ese es como la voz del gran hermano que va a decir si la pregunta está bien o está mal. ¿Listo? ¿Listo, Riffle? ¿Listo, Riffle? ¿En qué provincia se encuentran las cataratas del Iguazú? ¿En qué provincia? En Misiones. Apa. Apa. Adrián, ¿vos fuiste, Adrián? Sí. ¿Estás solo, Adrián, vos? No. ¿Con quién estás? Bueno, si estoy solo, imagínate. No me mientas. No me mientas, eh. No me mientas, Adrián. No me mientas. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Adrián, ¿con quién estás vos? ¿Con la mami? Ah, con el hermano. Está bien, está bien. Vale, vale. Pero él como el bebé no me va a decir nada. Ah, claro. Un bebé de 28 años. Escuchen. A ver la respuesta. A ver la respuesta. Muy bien. Misiones. Muy bien, muchachos. Muy bien. Primer pregunta. 50 puntos para ustedes. Genial. A ver la segunda pregunta. Mirá que lo estoy viendo, eh. ¿Cuántos años tiene un siglo? A ver. 100 años. Muy bien. ¿Cuánto? 100 años. Mirá, ¿para dónde mirás vos, Adrián? Sí. Creo que ahí, del otro lado. A ver, girame el celular. ¿Adrián? ¿Adrián? ¿A dónde se escondieron? ¿A dónde se escondieron, Adrián? A ver la respuesta. Eh, Bar. Bar, para mí me están cargando, Bar, ¿no? 100 años. Muy bien. 100 años. 50 puntos. Pero, eh, Ramos. Hay algo raro, Ramos, ¿no? No sé. ¿Cuánto está rápido? No sé. Vamos a darle crédito. Hay que darle crédito también. Vamos a darle crédito a las pulgas. ¿Cómo lo ve Walter a los dos chicos? Bien, bien. ¿No te parece nada raro? Sí, creo que del otro lado de la pantalla. Ah, sí. Para mí hay algo, ¿viste? Pero bueno. Creo que el profe de la pulga estaba mejor que vos, Bar, ¿no? ¿Y a dónde está el rifle? El rifle. A ver. ¿Dónde está el rifle? Rifle. ¿Enganchaste alguna pregunta, rifle? No. No, ninguna. A ver, a ver. ¿Cómo? Me pensaba que era 10 años. Ah, pero menos mal. Menos mal que eran 100. ¿Y vos, Renzo, sabía alguna, Renzo? ¿Ah? ¿Sabía alguna, Renzo? A ver, vamos a la próxima. ¿Quién es el jugador de la foto? Uh, a ver. Uh, a ver. Suárez. Griezmann. Griezmann. Griezmann, dice vos, ahora. Griezmann. ¿Vos, Renzo? Griezmann. Yo, Suárez. Antón Griezmann. Antón Griezmann. ¿Para vos quién es? Suárez. Suárez. Para vos, Renzo, ¿quién es? ¿Para vos, Messi? Messi. ¿Para vos, Adrián? Griezmann. Ajá. ¿Y para vos, Augusto? ¿Me escuchás, Augusto? Prendé el micrófono, Augusto. Activá el micrófono. El micrófono, Augusto. No se te escucha. Hola. Hola. Ahí está. Ahí está, Augusto. ¡Oh, qué grande! ¡Ah, Augusto! ¡Vamos, viejo! Escuchá, Augusto. ¿Cómo andás vos? Bien. Escuchá. ¿Quién es el de la foto, Augusto? ¿Quién es el de la foto? ¿Para dónde mirás? ¿Dónde mirás, Augusto? ¿Dónde mirás, Augusto? No me mientas a mí, ¿no? ¿Quién es el de la foto? Me dijeron Suárez. ¿Cómo? Le están diciendo ahí, la madre. ¡Eh, callate! Escuchá, Rifle. ¿Para vos, Suárez? Sí. ¿Para Renzo Messi? Para Adrián Griezmann. ¿Para Augusto quién es? El de la foto. Peleón. Y escuchá, ¿y para Walter quién es? Me confunde, Chen. Parece Griezmann. Vamos a ver el resultado. Vamos al resultado. A ver. Pero pará, 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 pará. Pará, Rifle, me dijiste Suárez. Renzo me dijo Messi. ¿Quién me estáis con Suárez? Augusto, Augusto creo que me dijo Pato Pichol. Y no sé, Adrián. Sí, Adrián me dijo Griezmann también. ¿Var? ¿Qué hacemos, Var? No sé qué han dicho primero. Y el primero fue Suárez. Yo escuché a Suárez. Suárez. No, no sé. Adrián está haciendo trampa. ¿Quién está haciendo trampa? Adrián. Adrián. Definí, va, Mantegra. Gol, gol, gol. Griezmann dijeron dos, así que 50 puntos. No sé, escuchá. Ey, si cuando vamos a la pulga te tratan bien, Ramos. Ey, no sé así. Ah, ¿él es el que va? Claro. Ah, bien. ¿Él es el que va? Escuchá eso, sí. Ayer hicimos con la chica de las ticiritas. Y le compré un bicochuelo. Dijeron que le iban a dar bicochuelo, todo. Le dijo todas las preguntas, le dijo. Claro. Escuchá, Germán. Ahora, bueno, los papás tienen los panchucos y todo eso. Así que me voy a acordar del bar, ¿eh? Ah, ¿ves? Ah, Bart. Tomás, sacala. ¿Eh? Sí, Panchuker va a estar ahora. ¡Ja, ja, ja!